La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China. Llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes y duró seis años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre. Y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio. Y por aquellos que no lo consiguieron en las... Guerras que cambiaron el mundo. La propia guerra, los hombres. El día que iniciaba su tercer mandato como presidente de Estados Unidos, Roosevelt garabateó una famosa nota a Winston Churchill. En ella citaba al poeta Lomfellow. Tú también sigue navegando. Oh nave del Estado, sigue navegando. Oh unión fuerte y grande. La humanidad con todos sus temores, con toda la esperanza en años venideros, está sin aliento, pendiente de tu destino. Atentamente, Franklin D. Roosevelt. En enero de 1941, cuando Roosevelt garabateó la nota, la Gran Bretaña de Churchill se enfrentaba en solitario a los dictadores totalitarios. A mediados de 1941, la Unión Soviética estaba bloqueada en una lucha titánica contra la Alemania de Hitler. Antes de que acabara el año, la humanidad, con toda la esperanza en los años venideros, dependería del destino de la Gran Unión de Roosevelt, obligado a sumarse a la lucha, por lo que él denominó... Una fecha que pervivirá en la infamia. Episodio 6. Una fecha infame. La noche antes de que nos atacaran, mi amigo y yo tuvimos problemas en Honolulu. Estábamos esperando un taxi, y como no venían, nos metimos en uno que estaba vacío para darnos una vuelta. Y luego, nos detuvieron por apropiación indebida, sea lo que sea eso. Japón no declaró la guerra a Estados Unidos. Japón no quería librar una guerra contra Estados Unidos. Japón sabía que no podría ganar esa guerra. Lo que quería Japón era anular el poder norteamericano durante el tiempo suficiente como para hacerse con una posición lo bastante fuerte como para salir fortalecido de las negociaciones de paz. Eso significaba un ataque preventivo pensado para mantener el poder estadounidense fuera del ámbito de las operaciones japonesas. Porque en el ancho océano que separaba ese escenario del continente norteamericano, el poder equivalía al poder naval. Ese fue el razonamiento que hizo que los estrategas militares japoneses pusiesen su atención en la base estadounidense más cercana e importante, la gran instalación naval de Pearl Harbor, en Hawái. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense ocupaba el puesto 18 de la clasificación mundial por detrás del de Checoslovaquia, un país que no ofreció resistencia a Hitler, pero tenía la armada más poderosa del mundo. Si conseguía paralizar la flota del Pacífico anclada en Pearl Harbor, Japón podría llevar a cabo su ofensiva y crear la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. La falta de recursos naturales, sobre todo de petróleo, fue el motor que impulsó el afán de expansión de Japón. La esfera era un concepto propagandístico. En Japón a esa zona se la conocía como la zona meridional de recursos. Después de la ocupación de Indochina, Estados Unidos impuso un embargo de petróleo que negaba a Japón el 90% de sus importaciones de petróleo. La armada japonesa calculó que como resultado se quedaría sin petróleo en un año. Tenían que actuar. El responsable de poner en marcha la ofensiva, el almirante Isoruko Yamamoto, comandante de la flota combinada, dijo de manera profética. En los primeros 6 o 12 meses de guerra contra Estados Unidos y Gran Bretaña, no cejaré en ganar victoria tras victoria. Después, no tengo expectativas de éxito. La flota zarpó discretamente con rumbo norte para evitar ser detectada por los aviones o navíos patrulleros. Yamamoto dio la señal de adelante. El monte Nitaka en Taiwán era la montaña más alta del imperio japonés. Nitaka, Yaman Naboré, decía el mensaje. Subid al monte Nitaka. El 7 de diciembre de 1941, a las 7.48 hora local y totalmente por sorpresa, 358 aviones comenzaron el ataque en dos oleadas. Al aproximarse, los radares detectaron a los aviones, pero ignoraron la advertencia. Supusieron que eran bombarderos estadounidenses que venían de California. Pensamos que las fuerzas aéreas solían hacer maniobras los domingos por la mañana. Nos pareció que era un poco pronto, pero enseguida vimos caer una bomba. Dijo, no parecen las fuerzas aéreas. Empezaron a dar órdenes y nos fuimos a nuestros puestos de combate a disparar a los aviones que se acercaban. Duró un par de horas. A mi artillero y a mí nos atribuyeron haber derribado a un avión. No sé cómo lo supieron. Permanecimos en los puestos de combate. Y vimos cómo bombardeaban el Arizona. Cuatro de cada cinco hombres a bordo del Arizona murieron. 1.100 de las 2.403 bajas estadounidenses de ese día. Muchos de los chicos que quedaron atrapados en el fuego saltaron por la borda y algunos se ahogaron. Algunos se quemaron vivos. Pero yo fui de los que tuvieron suerte. El gigantesco depósito de combustible de Pearl Harbor no sufrió daños. Y lo que tendría más consecuencias, durante el ataque había dos portaaviones estadounidenses en el mar y en las aguas poco profundas del puerto, los barcos dañados se quedaron varados en lugar de hundirse y la mayoría pudo salvarse y repararse rápidamente. 7 de diciembre de 1941. Una fecha que pervivirá en la infamia. Estados Unidos de América ha sufrido el súbito e intencionado ataque de las fuerzas aéreas y navales del imperio de Japón. Estados Unidos estaba en guerra. Lo que eso podía significar al otro lado del Atlántico no estuvo claro inmediatamente. El Congreso votó la guerra contra Japón. Las oficinas de reclutamiento de todo el país tuvieron que permanecer abiertas toda la noche. En la calle 60 había una pista de patinaje y un boulevard y también una tienda de saneamientos. Eran las dos y media de la tarde cuando dijeron por el altavoz que nos fuéramos porque iban a cerrar que los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Estaba pasando el rato en la calle como solía hacer por aquel entonces con mi grupo de amigos y oímos que habían atacado Pearl Harbor. Nadie sabía dónde estaba Pearl Harbor. Era la primera vez que lo oíamos. Lo recuerdo perfectamente porque en ese momento había un partido de fútbol en Chicago y pusieron las noticias. Fue alucinante. Al principio fue un shock para todo el mundo pero lo más sorprendente fue que al día siguiente cientos de jóvenes se fueron para enrolarse inmediatamente en el ejército. Nuestro país está en guerra y creo que puedo ser más útil en el ejército que jugando al béisbol. Uno de los espías más eficaces y originales de la guerra fue Richard Schorch, un agente soviético que trabajaba en la embajada alemana en Tokio. Schorch había avisado con total exactitud de la operación Barbarroja y le ignoraron. Cuando avisó a Stalin de lo de Pearl Harbor no le ignoró. En octubre y noviembre Stalin sabiendo que Japón no era una amenaza debido a su intención de enfrentarse a Estados Unidos trasladó diez divisiones, mil tanques y mil aviones desde la reserva siberiana para enfrentarse a Hitler. Richard Schorch siguió proporcionando información a Moscú hasta que fue capturado, torturado y ejecutado en 1944. La operación Barbarroja se debilitó y sucumbió al barro del otoño y a la nieve del invierno. Del medio millón de caballos que llevó el ejército alemán a la URSS, la mitad murieron antes de la primavera de 1942. El ejército rojo aprovechó las duras condiciones para contraatacar. El día antes de Pearl Harbor, Yukov estableció el frente occidental, un ejército concentrado al sur del frente Kalinin al otro lado del helado Volga. Al día siguiente lanzó su ataque al sur de Moscú. Recuerdo que cuando entramos en el primer pueblo pudimos ver una trinchera antitanques. Era la primera vez en nuestra vida que veíamos a las tropas alemanas disparando a la gente de Kerch de forma indiscriminada. La trinchera antitanques estaba llena de cuerpos. Algunos eran bebés. El 7 de diciembre el comandante en jefe alemán Von Brauchich dimitió tras sufrir un ataque cardíaco. Hitler se negó a aceptar su dimisión. Pocos días después cambiaría de idea y él mismo acabó ocupando el puesto de Von Brauchich. El enemigo superaba en número al ejército soviético que estaba mucho peor equipado excepto por los abrigos y las botas. Los alemanes creyendo que ganarían antes del invierno no equiparon a sus hombres con los medios para sobrevivir al letal frío ruso. Sus vehículos dejaron de funcionar, sus anticongelantes se congelaron y también los lubricantes avanzaban con los vehículos que encontraban en los territorios conquistados. De ahí que, por ejemplo, una división de acorazados utilizara más de 100 tipos de camiones y 37 tipos de motos. Semejante incompetencia dio pie a la opinión de que lo bien que luchaban los alemanes ocultaba lo mal que hacían la guerra. Cuando el frente sureste del mariscal Timosenko empezó a avanzar el 13 de diciembre Von Brauchich tras consultar con Von Bock al mando del grupo de ejércitos centro accedió a retirarse a una posición defensiva de invierno unos 145 kilómetros por detrás. El 14 Hitler reaccionó frenéticamente. Sustituyó a Von Bock. En los días siguientes sustituyó a Guridian y aceptó la dimisión de Bradkich. El 20 de diciembre Joseph Goebbels emitió una petición de ropa de invierno. En diciembre de 1941 los soviéticos habían perdido 4 millones de soldados 8.000 aviones y 14.000 tanques. Habían perdido la mitad de sus reservas de hierro y acero y la región con la mayor producción de alimentos. Que la Unión Soviética se recuperara de una situación tan precaria y acabara infringiendo una demoledora derrota al invasor es una de las preguntas claves para entender la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes cuál era nuestra principal defensa? Cuando los tanques se acercaban demasiado les atacábamos directamente. Utilizábamos granadas antitanque granadas de racimo y las tirábamos debajo de las ruedas. pero había que aguantar el tipo hasta que el tanque estaba cerca. Enfrentarte a los tanques de Gudirian en unas condiciones tan duras cuando los tanques avanzaban la infantería motorizada venía detrás. A principios de enero los soviéticos se reagruparon y el 12 de enero el comando del grupo de ejércitos de centro Von Lieb pidió permiso para retirarse al otro lado del río Lavet. Hitler se lo denegó. Von Lieb renunció a su cargo. Para no acobardarse solían emborracharse y atacar completamente borrachos. Cuando los tanques se acercaban los soldados gritaban ¡Ruso! ¡Ríndete! ¡Ruso! ¡Ríndete! Seis días después de la dimisión de Von Lieb Timoshenko volvió al ataque. Cruzó el río Donetsk con la intención de dividir a las tropas alemanas al norte del mar de Azo. Nuestro ataque era tan intenso que los alemanes se rindieron y empezaron a retirarse. Dejaron una moto con un Sidescar. Cuando miré vi que había una ametralladora dentro. Vino un soldado corriendo y me pidió que condujese la moto. Le pregunté si sabía usar la ametralladora. yo iba de un lado a otro y él disparaba. Murieron muchos alemanes. Nos apropiamos de las trincheras desde donde nos atacaban. Yo era un chaval de 16 años. ¿Te lo imaginas? A principios de febrero con menos armas y peor equipados el contraataque soviético empezó a perder fuerza. El éxito de principios de mes frenar a 90.000 soldados alemanes en Demianx compensó la pérdida del segundo ejército de asalto que en su avance hacia el norte para liberar a la asediada Leningrado se vio atrapado en un contraataque alemán. A finales de marzo con la certeza de una nueva campaña en primavera el frente se estabilizó. Las pérdidas en los combates de invierno fueron tremendas. Ambos ejércitos tenían que volver a equiparse y recuperar fuerzas. El 5 de abril Hitler emitió la directiva número 41 del Führer la Operación Azul una ofensiva estival que arrancaría a finales de junio. Dado que la Wehrmacht había sobrevivido al invierno sin verse obligada a una catastrófica retirada como le ocurrió al gran armé de Napoleón Hitler creyó que había desafiado tanto al destino como a la historia. Hemos vencido dijo al Reichstag al destino que acabó con otro hombre hace 130 años. Mentira. Desde principios de mayo los combates en el frente oriental se habían intensificado. Hitler volvió a alinear sus objetivos alemanes en contra del consejo de algunos de sus generales. Dejó de lado Moscú para centrar su objetivo en la cuenca del Donetsch y más concretamente en los campos de petróleo caucasianos. Desde que empezó la guerra el bloqueo de la Armada Real redujo las importaciones de petróleo alemanas en dos tercios. Los campos de petróleo rumanos y caucasianos no eran sólo un capricho resultaban cruciales en una guerra moderna. El decimoprimer ejército de Von Manstein fue el primero en moverse. Atacaron Crimea para crear un punto de acceso e invadir el Cáucaso. Stalin a pesar de las pruebas en su contra seguía convencido de que Alemania volvería a asaltar Moscú. Cuatro días después Von Manstein puso en marcha su ofensiva. Stalin accedió a que Timosenko atacara el Níper pero se reservó tres columnas al mando del general Golikov en previsión de un ataque a Moscú que nunca tuvo lugar. Lo que sí tuvo lugar fue la primera fase de la Operación Azul cuyo nombre en código era Federico I. Recuperó el terreno de la ofensiva invernal soviética y abrió un frente que amenazaba al Cáucaso por el sur y a Stalingrado por la línea de avance. Federico acabó a finales de mayo. Las bajas alemanas rondaban los 20.000 hombres mientras que solo en prisioneros los soviéticos perdieron un total de 214.000 hombres. Hitler voló a Poltava para tratar con sus generales la aprobación de una ofensiva de verano que les daría la victoria en el este. El asalto de la artillería a Sebastopol comenzó el 2 de junio. La infantería se incorporó el 8 de junio. El 30 de junio empezó la evacuación de la guarnición rusa por mar y los primeros seis meses de 1942 acabaron con los alemanes arrasando de nuevo la Unión Soviética. El avance estaba seguido por aquellos cuya misión era ejecutar el plan para el este de Alemania, la germanización del nuevo territorio y la eliminación de los infrahumanos. A mediados de marzo de 1942 casi tres cuartas partes de los que morirían en lo que se conocería como el holocausto seguían con vida. Once meses después casi tres cuartas partes estaban muertos. De repente nos hacinaron en la parte más pobre de la ciudad. 30.000 personas. Hombres, mujeres, niños, bebés, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos, todos, toda la población. Tenías que mudarte a la parte más pobre de la ciudad. Antes de la guerra allí solían vivir unas 10, 12.000 personas. Luego éramos 30.000. Acabamos viviendo 10 en una habitación. El tifus se extendió por la falta de higiene. fue un doble revés. El 30 de enero de 1942 Hitler pronunció un largo e inconexo discurso ante una multitud exaltada en el Palacio de Deportes de Berlín. Arremetió contra Inglaterra, se burló de Churchill, denigró a Roosevelt, alabó a Japón, prometió vencer a los bolcheviques y, como no, mencionó su tema más famoso. Nosotros decimos que la guerra no terminará como imaginan los judíos, es decir, con el desarraigo de los arios, sino que el resultado de esta guerra será la completa aniquilación de los judíos. El discurso fue diez días después del inicio de una conferencia en una villa de una localidad cercana a Berlín, Bansi. Era la conferencia de secretarías de Estado y se reunía para elaborar un plan para procesar entre siete y ocho millones de unidades. Era el plan para la solución final al problema judío. Más de la mitad de los que asistieron a la conferencia eran doctores, muchos de ellos juristas. Emitirían sus órdenes y casi un 65% de sus objetivos se cumplirían. Y lo harían en todos los territorios ocupados. El 27 de marzo se envió el primer tren de judíos franceses a Polonia. Sería el primero de muchos. Casi un millón y medio de unidades cuyo exterminio planeó la conferencia de Bansi no murieron en una matanza industrial con gas. Murieron a manos de hombres que estaban a unos metros de distancia apuntando con el cañón de su arma. Todos esos hombres tuvieron la oportunidad de negarse a servir en los escuadrones de la muerte. Algunos lo hicieron. Pero en un régimen obsesionado con documentarlo todo minuciosamente no existe ningún documento de nadie que fuera fusilado por negarse a servir en esos escuadrones. Por negarse a lo que se denominaba el tratamiento especial. la extraordinaria determinación con la que se desviaban recursos y mano de obra del frente para destinarlos al programa racista era como se supone que dijo de una decisión de Napoleón Tilerán peor que un crimen un error. la erosión de un combate a gran escala estaba consumiendo a Alemania que tenía una capacidad limitada para reabastecerse de hombres y municiones. Por su parte Rusia parecía tener una capacidad de reemplazo ilimitada que ahora se veía complementada por los convoyes de suministros que sus aliados británicos y norteamericanos enviaban a través de Irán hasta el Cáucaso y el Mar Ártico. Hasta que el 27 de junio el convoy PQ-17 partió hacia Arkangel. Zarparon 33 buques mercantes un petrolero y más de 29 navíos. Submarinos aviones y barcos de superficie acecharon al convoy casi desde el principio. Diez barcos llegaron a su destino. No se enviaron más convoyes al Ártico hasta septiembre. Las pérdidas del PQ-17 eran en parte la razón para suspender los convoyes pero otra era la urgente necesidad de desviar envíos para abastecer a Malta cuya importancia estratégica se había magnificado por los acontecimientos en el norte de África. Desde su avance inicial el 21 de enero hasta tomar una posición defensiva frente a los británicos en la línea del Alamein a principios de agosto el África Korps había ascendido imparable por Libia hasta Egipto y amenazaba a Alejandría y al canal de Suez. Una vez más señaló uno de los oficiales de Rommel cuando iban a atacar vamos por delante la primera división acorazada británica tenía 150 tanques pero no parecía haber aprendido nada de la invasión de Francia seguían estando dispersos como los dedos de una mano Rommel golpeó con su puño retrocedimos hasta Derna y defendimos la posición luego nos arrasó nos pasó por encima Benghazi cayó el 29 de enero y la ofensiva continuó hasta principios de febrero cuando las provisiones de combustibles de Rommel descendieron peligrosamente los británicos se las apañaron para recomponerse y hacerse fuertes en la línea de Gazala Bir Hakeim en Gazala nos atrincheramos no íbamos a retroceder defenderíamos la posición luchando polacos neozelandeses australianos sudafricanos indios y franceses exiliados esa era nuestra línea en Gazala a un lado el mar y al otro la arena Rommel concentró toda su fuerza en esa sección la retirada de Gazala impediría a las tropas aliadas del desierto utilizar los campos de Cirenaica que habían sido vitales para poder proteger a los convoyes que abastecían Malta la situación de la isla empezaba a ser particularmente precaria Churchill rogó a su comandante en el desierto Hawkingleck que atacara para robarle a Rommel el tiempo que necesitaba para reequiparse y darle un respiro a Malta Hawkingleck le prometió pasar a la ofensiva en junio pero Rommel se le adelantó atacando el 26 de mayo por entonces la situación de Malta no se había resuelto pero había mejorado el 9 de mayo los portaaviones consiguieron llegar hasta la isla y descargar 60 Spitfires al día siguiente el eje se encontraba por primera vez en desventaja numérica en el cielo perdieron 12 aviones a cambio de 2 o 3 Spitfires a finales de mayo la atención había vuelto a África Rommel presionó la línea de Gasala hasta iniciar la llamada batalla del Caldero un intento de atravesar las líneas que tuvo éxito el 5 de junio los aliados iniciaron el contraataque la operación Navverdín fue un fracaso los comandantes británicos decidieron esperar a que Rommel hiciera el siguiente movimiento el 11 se movió los franceses exiliados aislados en Ben Hackein acabaron cayendo tras luchar valientemente y Rommel que tenía el doble de tanques se lanzó al hueco que había entre Nicebridge y el ADEM la maniobra corraló a la mayoría de los acorazados británicos en Nicebridge y los destruyó los tanques los tanques alemanes llevaban la infantería detrás y venían hacia nosotros y no sabían que estábamos allí cuando se acercaron lo bastante les disparé como un loco porque venían a por mí de repente aparecieron en lo alto de la cresta y empezaron a disparar y la infantería apareció por todas partes el general Ritchie al frente de la batalla y sin poder contactar con Okinlec su comandante en jefe ordenó la retirada a la frontera egipcia dejando el importante puerto libio de Tobruk aislado y vulnerable Rommel se lo apropió el 21 de junio uno de los peores reveses dijo Churchill al que casi destituyen con una moción de censura de la Cámara de los Comunes una encuesta pública evidenció que más de la mitad de los ciudadanos británicos no aprobaban la gestión de la guerra del primer ministro nosotros salíamos de Tobruk mientras los alemanes y los italianos traían prisioneros británicos a Tobruk pasamos a su lado y ni siquiera nos vieron por supuesto cuando llegamos a las barcas no había remos y por desgracia acabé en un tiroteo y lo siguiente que recuerdo es que estaba tirado en el muelle mirando a dos alemanes del ejército africano que me decían Tommy para ti la guerra se ha terminado el 25 de junio Okinlec tomó el relevo de Ritchie a finales de junio Rommel se hizo con Mesa Matru y el ejército egipcio había vuelto a la línea de Alamein ahí fue cuando empezó el famoso caldero de Gazala era un sálvese quien pueda si veías un camión te subías y te ibas nadie daba órdenes no había nada parecido a un oficial tenías que pensar por ti mismo no había nadie al mando era un caos total la amenaza de Rommel parecía tan inminente que la flota británica del Mediterráneo partió a toda prisa de Alejandría hacia Haifa y el cuartel general británico en el Cairo empezó a destruir documentos anticipando la evacuación perdimos cientos de vehículos hombres armas lo abandonamos todo nunca pensé que venía Tobruk pensé que antes venía Alemania porque estaban capturando prisioneros como moscas gracias a que interceptaron los mensajes la inteligencia británica pudo decirle a el Cairo que Rommel reanudaría el asalto el 1 de julio y así fue pero la artillería británica estaba bien ubicada las fuerzas aéreas del desierto controlaban los cielos y había una tormenta de arena el 3 de julio después de avanzar solo 15 kilómetros Rommel ordenó a su ejército que pasara a la defensiva durante cuatro semanas hasta finales de julio los soldados británicos australianos neozelandeses sudafricanos e indios atacaron las posiciones del eje y también fueron atacados pero la línea apenas se movió cuando se reanudó el combate en el norte de África en la segunda mitad de 1942 resultó obvio que las tornas habían cambiado la preocupación por la seguridad de la marina mercante fue la razón por la que los británicos llevaron a cabo una operación muy diferente mucho más cerca de casa la noche del 27 al 28 de marzo un destructor obsoleto el HMS Campbelltown y un comando creado específicamente atacaron la base naval de Saint-Nassar su objetivo el dique de Carena si desmantelaban las instalaciones cualquier navío de superficie del eje que necesitase una reparación se vería obligado a hacer un viaje mucho más largo hacia el norte el Campbelltown estaba acorralado por las bocanas del puerto la defensa alemana inutilizó todos los botes que los comandos pretendían utilizar para escapar obligado a combatir el comando acorralado acabó entregándose después el HMS Campbelltown repleto de explosivos conectados a un detonador explotó el dique de Carena no pudo volver a utilizarse hasta 5 años después de que acabara la guerra 169 hombres murieron las bajas alemanas superaron los 300 el ataque consiguió su objetivo y alentar la idea de ataques más ambiciosos se aprobó un asalto con anfibios en Dieppe con el nombre en código de júbilo pero no hubo júbilo en Dieppe no hubo nada que celebrar el 19 de agosto un ejército compuesto sobre todo de soldados canadienses fue conducido sin el apoyo naval adecuado a una playa de guijarros que los tanques no podían atravesar apostados en las paredes del malecón los defensores se cobraron un peaje letal más del 60% de los canadienses acabaron muertos heridos o capturados el incidente es una de las controversias más ferozmente cuestionadas de la guerra sus defensores que describen el incidente como un reconocimiento en profundidad afirman que aunque el ataque fracasó lo aprendido sobre el desembarco de los anfibios salvó muchas vidas el día de la batalla del Atlántico no cejó nunca la iniciativa pasaba de los aliados al eje con cambios de estrategias nuevos códigos y nuevas armas la segunda época feliz hace referencia a la exitosa oposición contra los fletes en la costa este de Estados Unidos la entrada de convoyes suscitaba reticencias pero el bloqueo de los pueblos de la costa no se ejecutó hasta que el almirante King jefe de las operaciones navales le vio sentido el brigadier Dykes secretario de los jefes de estado en Washington dijo de King que era un hombre con una gran personalidad y un cerebro muy pequeño las pérdidas desde principios de año hasta agosto cuando el sistema de convoyes y otras medidas defensivas entraron en vigor fueron de 609 navíos y miles de vidas a cambio de 22 submarinos los submarinos hundían los navíos estadounidenses en la costa norteamericana porque aunque fuese la decisión que más cara le saldría de toda la guerra Alemania había declarado la guerra a Estados Unidos cuando el congreso votó después del ataque de Pearl Harbor se aprobó la guerra con Japón el presidente Roosevelt estaba lejos de sentirse seguro de llevar al congreso o al pueblo estadounidense a la guerra en Europa toda esa tensión desapareció cuando el 10 de diciembre Adolf Hitler que hasta ese momento no le había declarado la guerra formalmente a nadie le declaró la guerra a Estados Unidos puede que confiara en que trasgrediendo los términos del acuerdo tripartito provocaría a su aliado Japón a una declaración recíproca de guerra a la Unión Soviética pero quedó decepcionado ni Japón ni la Unión Soviética cumplieron estrictamente los términos del pacto de no agresión que firmaron en abril de 1941 el error de cálculo de Hitler fue catastrófico en noviembre de 1940 le dijo al ministro de asuntos exteriores soviético Molotov que Estados Unidos no sería una amenaza militar hasta principios de los 70 u 80 como mínimo en ese momento Estados Unidos tenía un ejército de 100.000 hombres en 1945 Estados Unidos tenía 14,9 millones de uniformados puso de manifiesto la estupidez de los prejuicios racistas nazis el ministro de exteriores Ribbentrop preguntó ¿cuándo ha producido bombarderos un país amigo de los judíos como ese? Winston Churchill lo tenía claro cuando Estados Unidos entró en guerra afirmó la suerte de Alemania está echada la suerte de Italia está echada y los japoneses añadió van a morder el polvo el regalo de Hitler a Roosevelt fue una bendición para Churchill de la primera reunión de los líderes aliados tras la entrada de Estados Unidos en la guerra la conferencia Arcadia celebrada en Washington de finales de diciembre de 1941 a mediados de enero de 1942 surgieron varias conclusiones importantes el borrador de la carta de Naciones Unidas fue una la formación del denominado comando ABDA americano-británico-holandés-australiano que cooperaría contra los japoneses en el lejano oriente fue otra para Churchill la conclusión más importante fue la decisión del presidente que sin la declaración de guerra de Hitler habría sido políticamente imposible de respaldar la estrategia ideada por Churchill para la guerra primero había que derrotar a Hitler antes de centrarse en la destrucción de Japón a mediados de enero de 1942 el extraordinario avance de Japón por la región del Pacífico Asiático debió ser motivo más que suficiente para que algún altomando estadounidense cuestionara la decisión como hicieron muchos el inaudito plan de Japón dejaba gran parte de su ejército en China mientras iniciaba una vasta y rápida conquista horas antes del ataque a Pearl Harbor las tropas terrestres de Kota Baru atacaron la costa este de Malasia dos horas y media antes de que cayera la primera bomba en Pearl Harbor tres horas después del ataque a Pearl Harbor los japoneses atacaron Hong Kong en breve comenzarían los ataques en las indias orientales holandesas en Filipinas al sur en Nueva Guinea y bajando por la península Malaya hasta Singapur a más de 6.000 kilómetros de Tokio en primaria nos enseñaban que al crecer para los hombres era un honor convertirse en soldado y morir en la batalla las chicas crecerían serían enfermeras cuidarían de los soldados en los hospitales de campaña luego les caería una bomba enemiga y morirían eso era un honor para las mujeres era importante que todo el mundo muriera en la guerra los japoneses se extendieron por el pacífico un océano enorme pero no vacío un anillo de islas fortificadas permitiría defender la esfera de la coprosperidad entre las que se incluirían las antiguas colonias alemanas que pasaron a manos de Japón con el tratado de Versalles las islas Marshal carolinas y marianas en apenas seis meses el ejército y la armada imperiales de Japón estaría en posesión de un sexto de la superficie terrestre y la reserva que se activarás que laya Gracias por ver el video.